Si ya sabía que eras así, ¿por qué me pide enamorar? ¿Por qué? Somos la empresa musical Los Curis ¡Los Curis! Y quiero hacer un brindis por ese mal amor Ya todo pasó y todo terminó De esta relación ya no queda nada Dos palabras fueron mi vida por ti Dejaré mi hogar, pero me engañaste Por las puras me enamoré Por las puras me ilusioné Si ya sabía como eres tú Porque me vine a enamorar Por las puras me enamoré Por las puras me ilusioné Si ya sabía como eres tú Porque me vine a enamorar Si ya sabía como eres tú Pero me convenciste Con tu labia maldita Sin tu cariño ya te olvidaré De tu mal amor Ya no queda nada Ya no queda nada Tus palabras fueron mi vida por ti Dejaré mi hogar, pero me engañaste Por las puras me enamoré Por las puras me ilusioné Si ya sabía como eres tú Porque me vine a enamoré Si ya sabía como eres tú Porque me vine a enamorar Por las puras me enamoré Por las puras me ilusioné Si ya sabía como eres tú Porque me vine a enamoré Si ya sabía como eres tú Porque me vine a enamorar Que torna fui Al creer yo en ti